Larga pelota de Félez, buena pelota, aquí está Noroña en el área, espera Mena, viene el centro, Mena, a gol, 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 trujillano de Jordi Mena, está siempre, Mena se acerca en esa tabla de goleadores, siempre pone su nombre, Mena, descuenta para Vallejo, le da una vida ahora en el partido, descuenta rápido, servicio de Noroña, gol de Mena, y empata, está descontando, perdón Vallejo, el partido, estamos 2 a 1. Todo arranca desde la iridicencia de Jairo Vélez, una vez más, Ela empieza, el pase perfecto a Noroña, el centro, y finalmente arremete Jordi Mena para con su olfato goleador mandarla a guardar.